...encuentros del campeonato Perla del Norte. Son 10 equipos que juegan en las distintas categorías que van desde los 6 hasta los 18 años. Pero es entre las dos opciones menores que destaca una joven promesa del balompié. Jordi Thompson, que tan solo tiene 7 años. Conózcanos en la siguiente nota. Desde este domingo inició uno de los campeonatos más esperados del año, organizado por la asociación Perla del Norte Fiesta, que convoca a más de 2.500 jóvenes de todas las edades pertenecientes a distintos clubes deportivos de la ciudad. Sí, me encanta. ¿Por qué? Porque acá juego con mis amigos y así hacemos más goles y ganamos. Y eso me gusta ganar a nosotros. Sí, es muy divertido. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos, metimos goles, por eso. Una de las figuras explosivas que tendrá el campeonato Perla del Norte es Jordi Thompson, un chico de 8 años que con características distintas fue tentado por Colo Colo para jugar por sus colores. Ya, por hecho, ya Colo Colo ya puso los ojos en el lado. Mandaron un correo que lo quieren a los 10 años ya, pero están viendo porque es muy chiquito para estar solo allá en Santiago. Están viendo el tema porque él puede echar de menos. Y allá en Colo Colo de 12 años está para reastrar lo que es juvenil. Porque me gusta mucho. ¿Te gusta mucho qué cosa? ¿El fútbol? Sí. ¿Hacer goles? ¿Te gusta el buscador chileno en particular? ¿Qué? Alexis Sánchez. ¿Por qué te gusta Alexis? Porque es muy bueno. Pequeño de pocas palabras, aunque su entrenador asegura que el muchacho habla en cancha. Sí, él es bastante callado, un niño extrovertido, pero en la cancha es un jugador que habla. Usted lo ve jugar y ve la alegría que él tiene para jugar. ¿Habla con goles? Habla con goles, con calidad. Es un jugador que, como se dice en el fútbol, es distinto, es un niño distinto. Pero figuras de un campeonato local, chicos, que desde la infancia aprenden a jugar el deporte más importante del mundo. Un certamen donde los distintos son vistos y eventualmente proyectados en clubes grandes de nuestro país. Bueno, por supuesto que ante estos casos, cuando hay pequeños que deslumbran por su técnica, dotados especialmente, uno espera que tanto su familia como los clubes deportivos tomen las mejores decisiones pensando en su futuro y que ojalá dentro de un corto, mediano, largo plazo se conviertan en las nuevas estrellas del balompié nacional. Recordemos que no son pocos los jugadores que han crecido en las canchas de Antofagasta de nuestra región y que ahora, por supuesto, están figurando no solo a nivel local, sino que también en las canchas de todo el mundo. Nosotros vamos a otro ámbito de la noticia y contamos que en el sector de la portada se llevó a cabo el...